Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper sencillo y en el transcurso de tu lectura te voy a decir cómo hacer. Ahora, si necesitas en este mismo momento resolver tus dudas, aclarar esas interrogantes tan importantes para ti, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo, así de fácil. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Libra, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, corazón, cómo se marca este tiempo. Cómo están las energías de Libra. Estás muy atento, ¿eh? Estás muy atento. Aquí hay cositas que tú estás esperando, que como que se encaminen, que se empiecen a ver un poco el color. Mira, esta parte introductoria de la lectura tiene la parte energética, que consiste en la influencia energética dirigida directamente hacia ti, a tu pensamiento, la forma de actuar, lo que vas a ir resolviendo y también la influencia de las circunstancias y personas a tu alrededor. En primer lugar, abres con la carta energética del observador, pero es un observador astuto. Es un observador que antes de dar un movimiento necesita tener los elementos de juicio o valoración necesarios para poder precisamente dar ese salto o ese movimiento o esa decisión. ¿Qué es lo que te están indicando? Mira, Libra, por un lado a ti te va a venir un cambio, pero tú no vas a estar tan predispuesto a creer en este cambio. Por otro lado, me dicen de que algunos de ustedes están en un momento en el que no necesariamente tienen que aferrarse a la prisa, aunque sea algo que está tardando demasiado y que tú estés dando demasiado tiempo de ti o voluntad o paciencia. Me dicen que esto no es un tiempo para moverte impulsivamente, que es un tiempo de observar las situaciones porque hay ciertas cosas que van a ir variando sin que tú te muevas, sin que hagas nada. Es verdad que a veces hay una carta que habla de no te quedes en tu zona de confort y vea por ello, no te rindas, sigue en la lucha y tal. Sin embargo, a ti en esta energía te dicen mantente quieto, observa porque verás cambios y en función a esos cambios entonces podrás redirigir o mantenerte en el punto. Me hablan de una observación no pasiva, es una observación en la que tu astucia, tu intuición, tu experiencia entran a tallar, entran en juego. Por otro lado, este indicador aquí que está en la luna te está hablando directamente de que hay algo que tú verás que será recibido como una bendición, ya sea una acción, desarrollo o respuesta. Por eso te dicen lo que hayas hecho, ya está hecho, ahora no es tiempo de moverse, es empezar a ver los resultados. Por otra parte, la energía con la que te vas a encontrar, la influencia respecto a las personas y circunstancias. Me dicen que hay alguien que te observa y te mira de muy cerquita. Aquí yo siento fuertemente tres circunstancias. La primera, una persona en carácter emocional, sentimental, romántico, que te observa. Pero aquí hay un perfil o un pequeño matiz. Hay una persona que te observa, que sabe que tiene que dar un movimiento, pero está viendo si tú lo haces antes o si tú haces alguna variación respecto a la postura que puedas tener. Y está esperando, porque es una observación expectante, como a ver qué hace, a ver cuándo hace, a ver qué dice, si hay algún cambio de tu parte. Y por otro, y además, mira qué más te digo. Esta persona no está en la razón. Lo que pasa es que aquí hay como una media mala costumbre de que siempre fueras tú detrás o siempre cambiaras tú de opinión o aceptaras cosas que honestamente no son del todo correctas, pero esta persona tenía un poquito de esta costumbre. Por otra parte, veo otro matiz, que es alguien que te observa con intención sentimental, pero que está como en me acerco, no me acerco, ¿será que debo moverme o no? Pero con esta persona o hubo una relación hace mucho tiempo o esta persona es, no has tenido nada, pero a esta le interesas y está así, con una sensación de voy o no voy, voy o no voy y te está observando. Esta observación tiene el perfil de espía, ¿eh? Porque yo veo que sabe cosas suyas, se entera, al menos lo procura. Puede que no sepa todo, todo, pero al menos procura buscar, enterarse sobre ti. En la otra parte, que no es romántica, me dicen de que algunos de ustedes estén observación para algún tipo de cambio. Yo aquí te voy a hablar sobre todo de temas como profesionales, ¿no? Es como si hubiera alguien valorando si eres conveniente, si te deben mover, y lo siento, pero yo veo que algunos de ustedes también los pueden sacar de un lugar y degradarlo para poner a otra persona. Yo lo digo porque es lo que estoy viendo y como si estuvieran ahora en evaluación. Quizás tú no eres consciente directamente, pero aquí hay una evaluación que se está haciendo sobre ti, no solo sobre ti solamente, aquí yo veo más, pero la persona que me interesa en este momento eres tú, así que está siendo evaluado. Esta observación tiene carácter de evaluación. Vale, esto es por una segunda parte. Y la tercera que yo veo aquí es alguien un poco chismoso. Esta persona puede ser hombre o mujer, aunque yo le siento una energía, un perfil femenino. Puede ser hombre o mujer, eso es indistinto, pero esta energía femenina es como si fuera, no sé si se compara, no sé si es que tiene envidia, pero tiene mucha picardía para dar la vuelta de lo poquito o mucho que pueda saber de ti, porque veo que es una persona que riegue información a su placer y no necesariamente cierta. Vale, acuérdate Libra, te están observando por todas partes. Dentro de la consecución de estas energías está la del destino. Esta energía es muy positiva por diferentes aspectos. La primera, ligada a ti. Aquí hay algunas cosas que tú estás como, ay sí, mira, yo tengo que el trabajo, la economía, esta deuda, mi carrera, el traslado de tal cosa, la persona que yo quiero o la relación que quiero tener. Es como si tuvieras varios temas, ¿no? Y algunos están en una mejor situación, otros no están tan bien, pero varios temas. Aquí hay uno que ha estado ocupando tu pensamiento durante, por lo que estoy viendo aquí, ojo, unas dos semanas atrás con mucha intensidad. Y puede que hayan habido cambios en tu forma de pensar o de observar la situación. Me dicen que va a haber un cambio de perspectiva respecto a este tema principal. Eso es una parte. Dos, aquí hay algo que cambia la situación actual de una de las prioridades que Libra tiene. Y aquí yo te pregunto abiertamente, Libra, en este mismo momento, ¿cuál es tu prioridad? Puedes tener muchos asuntos abiertos, ¿eh? Pero ¿cuál es la prioridad máxima? Porque respecto a lo que sea tu prioridad máxima, viene un cambio que no está suscitado por tus acciones, viene por destino. Por eso la energía del destino es tan positiva, porque empieza a alinearse todo en función de tu beneficio, pero ligado a las acciones que tú ya hayas emprendido. ¿Bien? Vale. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Porque si esto es algo circunstancial, también las energías involucradas de manera circunstancial y de personas, ¿qué es lo que te está informando esta carta, este oráculo, esta energía? Te está diciendo que Libra vas a empezar a encontrarte en situaciones que quizás tú digas es que esto no me lo esperaba. Puedes no esperarte una reconciliación, un nuevo amor, un trabajo que realmente sea de largo plazo o una oportunidad inesperada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te están queriendo decir? Que circunstancialmente, aunque tú vayas por papas, resulta que recoges limones y era lo que necesitabas. Así, ¿eh? Vas a empezar a encontrarte en situaciones que te vas a sorprender, pero gratamente. ¿Sí? Bien. Quiero decirte también que esta lectura tiene una tendencia de evolución de 3 a 17 días en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que pueden pasar de aquí a 3 días como en el margen de tiempo de 3 a 17 días, donde numerológicamente tu número va a ser el 17, el 1 y el 7. Así, ¿eh? 1, 7 y el 17. ¿Dónde puedes encontrar sincronías, información también directamente para ti? Ahora, ¿cuál es la consecución energética? Y esta sí que habla no necesariamente o no únicamente de amor, es el corazón fiel que te está diciendo diferentes cosas. En primer lugar, te manda a ti un mensaje en el que te dice Libra, mantente fiel a lo que tu corazón o por lo que tu corazón late. Y aquí cabe preguntarte, Libra, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Dónde está esa gran honestidad de Libra para consigo mismo? Sé fiel a lo que tú deseas, a lo que tú quieres y no permitas que nada ni nadie te mueva del objetivo principal o de la ilusión. Esto es uno. Por otro lado, me hablan también del poder concretar una situación sentimental que en este momento puede estar pasando por diferentes rangos de actividad, desde la desconexión total hasta que puedan tener problemas o también nuevas conexiones. ¿Por qué lo dirigimos hacia este camino? Porque estamos hablando del destino. Aquí hay alguien que te observa, que viene por destino y que tendrá una intención completamente de fidelidad sentimental. Por otro lado, ¿de qué manera se expresa o tiene relación la parte circunstancial? ¿Qué influencia tiene? Esto es importante. Veo aquí que hay alguien que va a venir a decirte algo súper importante a título sentimental. Con esta persona ya hay vínculo. Puedes estar en relación o estar en conexión o estar conociendo, pero aquí ya hay vínculo. Esto no es alguien que sea completamente desconocido. Por otra parte, las relaciones que en este tiempo converjan en una reconexión, en una reconciliación e incluso en un volver a hablar. Porque aquí yo veo que se van a romper muchos bloques de hielo que han estado habiendo. ¿Qué es lo que me dicen? Esta persona tiene una intención de fidelidad. Aquí va a haber como una confesión, un comentario que tiene perfil de entrega. Porque yo puedo comentar, mira qué verdecita la planta y ya. Pero aquí es un qué verdecita la planta, cómo me gustaría tenerla. Eso ya es otra cosa. Y he dicho igualmente que la planta es verde. Aquí va a haber una información cargada de emociones con una intención de futuro. Que se consolida si tú quieres. Vamos a ver qué te marcan, ¿de acuerdo? ¿Qué viene para mis libras? ¿Qué viene? Vamos a partir esta por aquí. Entras en una etapa de muchísima fuerza, ¿eh? Acuérdate, aquí te están diciendo no acometas acción si todavía no tienes claro. Porque aquí vienen cambios por destino. Te veo con mucha fuerza. Fuerza de voluntad, con las cosas muy claras, con ganas de hacer cambios. Incluso de puedes estar pensándote soltar a alguien. Soltar a alguien ya sea en el terreno sentimental o afectivo emocional. Aquí hay algo que tú quieres dejar atrás. Muy importante. Que no ha estado siendo positivo para ti. Este hecho de soltar, de dejar estar o de cortar, ya sea una conexión o un nexo, el que sea, va a ser positivo para ti. Pero antes de dar el paso, espera porque vienen cambios. Que no necesariamente pueden hacerte cambiar de opinión de manera inmediata, pero sí que van a cambiar el aspecto de la situación. Cosa que para ti será un triunfo. Esto es por una banda, por un lado. Espera, que aquí tenemos seleccionado lo otro. Aquí hay una persona que te va a ofrecer o que te va a... Mira, la carta del ofrecimiento acompañada por esta otra carta habla de que te ofrezco mis disculpas, te ofrezco una relación, te ofrezco un trabajo, te ofrezco algo que te debía. La carta del ofrecimiento, cuando es para que tú te llenes de algo, marca un beneficio, ¿sí? Este beneficio, por lo que estoy viendo, puede ser económico o emocional. La persona quien lo da en el presente te da la espalda, pero hacia el futuro inmediato tiene un cambio drástico donde da un giro y lo que detenía, bloqueaba o no accedía a dar, ahora lo da. Pero esta manera de darlo va a ser de menos a más. No va a ser toma, toma a ti. No, esto es algo que va de menos a más y voy incrementando. Una más. Vale. Al inicio va a ser ir incrementando. Luego va a ser una cosa de los dos. Tú das, yo doy, ambos gestionamos y avanzamos. ¿Bien? Vale. Veo aumento en la parte económica para Libra, ¿eh? No es una buena suerte, porque esto no se trata de buena suerte, se trata de un buen trabajo o una buena labor. Voy a sacarlas por aquí para poder tener espacio. ¿Cuál es el sueño que tú tienes? Porque en la carta del destino también te veo así como muy conectado, concentrado en algo. Vale, déjame sacar una línea más para poderte hacer una lectura así lineal, ¿de acuerdo? Dame un tiempito. Vale, aquí vamos. En primer lugar, estas cartas son muy buenas, ¿eh? Vas a tener una información que tú estabas esperando, que tiene carácter de noticia, de notificación, de llamada o de WhatsApp. Noticias que te llegan, que dan luz a algo que tú deseabas y que incluso pensabas que o no llegaba o no se daba. Podías tener la información, pero por ahí que tú esperabas un sí, resultaba que era no. Y es tanto positivo porque la acción de la comunicación se manifiesta como la respuesta es la que tú deseabas en la mejor de las situaciones. Veo celebraciones a las que puedes ser tú quien invite o tú ser invitado. En ambos casos, la celebración será positiva. La que sea, ¿eh? Cumpleaños, agasajo, fiesta, reunión, un cafecito, no lo sé, pero veo aquí reuniones agradables. Por otra parte, me dicen que algunos de ustedes están pensando y observando el movimiento de alguien que hasta el momento ha tenido como una especie de desconexión. Digo especie porque veo cortes, ruptura, alejamiento, bloqueo y como que falta de acción. ¿Qué es lo que pasa? Que yo te veo a ti como qué va a pasar, qué va a hacer, qué va a definir, pero estás en una expectativa que a la vez quieres romper con esta situación. Si esta misma se va a alargar demasiado tiempo, yo ya no quiero estar así. Si esta persona va a moverse en breve, yo me aguanto un poquito más. Esa es la actitud que te veo. Pero si no, ya me cueste lo que me cueste, ya está, ya no quiero seguir secando mi río. ¿Qué sucede? Que por un lado puedes tener una actitud, una postura muy definida, donde veo que incluso te puedes marcar, soltar o alejarte. Sin embargo, van a haber cambios inesperados. Y aquí viene una parte muy interesante. Dentro de esta conexión, ojo, que tú puedes estar esperando que sí, que no, que sí, que no, ya corto, ya no quiero más. Esta persona tiene un movimiento hacia ti y ojo con el dato de la manera en la que se presenta. Si tú crees que esta persona va a venir a pedirte disculpas, a decirte, nada más alejado de la realidad. No es que no se quiera disculpar si toca, no es eso. Lo que pasa es que esta persona la veo como un poco tapando el sol como un dedo, como si no hubiera pasado nada. Yo vengo aquí porque tenía que venir con tranquilidad, como si ustedes lo dejaron hoy y viene pasado mañana, como si hoy no lo hubiera dejado. Así es. Ah, pues yo me fui, pero ya vine. Así. Te estoy poniendo un ejemplo solo. Y si hay algún tipo de reclamo por tu parte, si lo hubiese, me dicen que esta persona va a tener la tendencia a sacar balones fuera. Incluso puede tratar de responsabilizarte a ti porque tiene una actitud, una personalidad. No sé si la palabra es egoísta o que le cuesta mucho trabajo reconocer los errores. Bien. Vale. Por otro lado, si tú te mantienes firme y aunque te cueste, esta persona va a ir reacostumbrándose. Porque aquí me hablaban de la mala costumbre de esta persona, ¿no? Que estaba aquí, y eso te lo decían con la carta del observador, que estaba como a ver si esta viene, a ver si este se mueve, a ver si lo hace. Aunque no te correspondiera, pero es como si tuviera la costumbre de que así hubiese sido antes y por lo tanto lo está esperando ahora. ¿Qué pasa? Que a ti te veo con la espada desenvainada diciendo, yo no quiero saber, no me toca a mí, que se mueva la otra persona. Y esto le va a sorprender. Aquí van a pasar dos cosas súper importantes. La primera, cuando esta persona venga, si tú tienes la actitud del discúlpate tú, aunque me quieras sacar las cosas de contexto, esta persona va a dar la apariencia de que se marcha, y digo apariencia, porque puede decirte, pues ahí te quedas, y no contestarte, pero en breve, si tú te mantienes firme, esta persona vuelve a buscarte, pero con rectificación. Lo que no hizo bien a la primera, lo va a tratar de hacer bien a la segunda. Aunque tú me digas, no es ni la segunda, Paloma, es la quinceava. Vale, ahora, también veo aquí que debes tener cuidado con los dolores de cabeza y la pancita. Yo no sé si es que tú vas a comer algo, vas a comer demasiado, no sé, aquí yo veo dolores de panza y de cabeza. Pero son por algo que se gestiona mal. Si tú dices, no Paloma, yo tengo una dieta súper saludable, a mí nada me preocupa, estoy en estado zen todos los días, hasta durmiendo, duermo así, no, a ver, genial, pero por lo general, aquí me dicen que a veces tú te abrumas tanto por las cosas que te tensas, y esta tensión se somatiza. Bien, ¿te acuerdas que te dije que te hubieras cuidado con una persona chismosita? Vale, aquí me sale la persona chismosita que, de cara a ti, puede parecer muy agradable, muy social, que se junta contigo, te hace la cara bonita, tanto incluso que tú puedes decir, pero ¿quién será? Tú crees que es Fabiola y resulta que es Joaquín, así te lo digo de claro, ¿eh? Pero nuevamente, te he dicho Joaquín, la energía que yo veo aquí es de mujer, es femenina, no de mujer, es femenina. ¿De acuerdo? Cuidado, sobre todo con lo que puedas decir en estos días, porque hay algo que querrás ser tergiversado. ¿Bien? O tienes cuidado con lo que dices o a quién se lo dices. A nivel económico, veo que es una semana donde se pueden concretar algunas cosas que estaban en el pensamiento de Libra. De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Vamos a ver, corazón, que marcan aquí como consejo y mensaje para ti. Sigue tus ideales y valora lo realmente importante. Sigue tus ideales, que aquí comienza a haber alineación con el destino. Me encanta, mira la maravillosa imagen que te sale en este mensaje. Sigue tus ideales. Espero haberte podido ayudar. Ahora, si lo que deseas es participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo. Y el comentario que te pido es, de las energías que se han trabajado, que han salido en tu lectura, ¿qué crees que te están dejando saber? ¿Cuál crees que es la relación contigo? El observador, el destino y el corazón fiel. Y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendición. Un beso enorme para todos y bendición.